Dice que cuando era chiquito era tan feo que su mamá en vez de darle teta le daba la espalda Pero bueno, ahí vamos ¡El solitario! ¡La gente morada! Me recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oiga, mi buen amigo debe creer Yo me manché con ella, no te hice caso En una noche me ella ya se fue Me quedé en solitario Sin saberlo a ti Y caminaba diciendo ¿Qué ha dejado? ¿Por qué? ¿Qué ha dejado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se fue Yo recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oiga, mi buen amigo debe creer Mi esposa Yo me manché con ella, no te hice caso En una noche me ella ya se fue Porque de sanitario Sin saber dónde ir Con fuerza, hijita, con fuerza Y caminaba diciendo ¿Qué ha dejado? ¿Por qué? ¿Qué ha dejado? ¿Por qué? ¿Por qué? Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Ay, 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 me vengo Ay, ay, arriba de la patita, muchachos Buena, primito Ay, ay, ay Oh, me vengo Claro que sí Buena, primito Y esto es Para mi cosita de los persis Que baile, que baile Ahí estamos, ahí estamos Buena, bueno No pierdes el tiempo Para mi compañero Pablito Vitarte Buena, Luis No sé si me engañas, no sé Pero te juro que te siento Pablito Tu mirada en tus ojos de hoy Me tiras En tu narco corazón Las heridas que me vienen al desatar A que perfume su mensaje de traición De otro amor Pablito Vitarte Por amarte tanto de la risa y llanto Que tu paciencia deja en ti Y yo Merezo todo eso No puedo soportar La angustia Me me cansas Como eso Por amarte tanto de la risa y llanto Por amarte tanto de la risa y llanto Tarizoto Tarizoto Jennifer Ahí está La chica de Guaral Ah, claro que sí Solo para la gente de Guaral Para los amigos El día ¿Cuándo estamos, papi? ¿Cuándo estamos acá? Fin de mes, ¿no? Estamos con mi compadre de mes Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué al pensar que me querías ¡Alerta plus! Al pensar que me amás ¡No! ¡Sol! Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Al andar, mi amor Me equivoqué Me equivoqué Al andar, mi amor Solo sé que no volveré Enamorarme de quien no se va a amar Solo sé que no volveré Enamorarme de quien no se va a amar Solo Me equivoqué Me equivoqué Tengo una lección Ahora tú lloras Cada vez que te veo chorear Me equivoqué Tengo una lección Ahora tú lloras Cada vez que te veo jalar ¡Sabasura! ¡Así! ¡Federal! 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 está la gente de Cerritos a Cristóbal. Claro, rico mantaro.